Actualízate de las actividades que hemos realizado en la CENACYT La farmacéutica Roche se adhirió a la Alianza Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación impulsada por la CENACYT. Roche es la primera empresa del sector productivo y farmacéutico en adherirse a la Alianza CTI. La Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología, Ana Chang, participó en la cuarta reunión ordinaria del Gabinete Específico de Desarrollo Económico, presidido por el Vicepresidente de la República, Guillermo Castillo Reyes. Durante la reunión, la Secretaria Nacional presentó algunos resultados preliminares del cierre de las fases A y B del proyecto de difusión de divulgación de la CTI con enfoque territorial. La Universidad de San Carlos de Guatemala, a través de la Dirección General de Investigación DIGI, se reunió con la Secretaria Nacional de la CENACYT, Ana Chang, con el objetivo de fortalecer el vínculo interinstitucional y explorar oportunidades de trabajo en conjunto. La CENACYT lanzó su compendio ético, el cual incluye una política de cumplimiento y anticorrupción con el objetivo de orientar la cultura de trabajo y servicio de sus colaboradores y de los actores que integran el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. La Secretaria Nacional, Ana Chang, junto al equipo de la Secretaría, impulsaron la honestidad, el respeto, el trabajo en equipo, la integridad y la responsabilidad como los valores que conforman el actuar y la toma de decisiones en las prácticas institucionales diarias y en las relaciones que se mantienen con los miembros del sistema del SINCIT y con la ciudadanía guatemalteca.